Hace de que sea coherente con lo que pienso. Y por eso lo que tengo que decir es simplemente que me parece muy bien que haya un candidato del MAS. Celebro que hayan encontrado un candidato. ¿No cumplió también con los estatutos? ¿Usted le mintió al pueblo? ¿Ha criticado justamente el estatuto? No, pero ya eso es parte de lo que yo no hago, ¿no es verdad? Yo celebro su candidatura. A mí me parece que hace bien a la democracia. Hace que discusiones bizantinas, ¿no es verdad? Y discusiones que hagan y la búsqueda de enfrentamiento. Que es parte de la política del MAS, ¿no es verdad? Enfrentarnos a bolivianos, dividir para reinar. Pero que eso me tiene sin cuidado porque nosotros tenemos otra performance. Y de algo que me comprometo ante ustedes, aquí, que son los que orientan a la opinión pública. Que yo no voy a entrar en guerra sucia. Por más que entren en guerra sucia contra mí, bueno, pues ellos marcarán esa estrategia. Y si le da resultados, vaya a ellos. Y que la gente que viene a terciar en unas elecciones, haga propuestas. Pero propuestas no electoralistas. Propuestas para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Y en ese sentido, todos vamos a ganar. Gracias. Gracias. Gracias.